Hubieron unos enfermos aquí del COVID y por eso cerraron la jaula. Ante el aumento de contagios y muertes por coronavirus a escala nacional, varios centros escolares han decidido suspender actividades presenciales para evitar que personal docente y estudiantes se sumen a las estadísticas de personas que han dado positivo al virus. Este es el caso del complejo educativo Colonia La Confianza en San Miguel. Que salió de que varios niños estaban con el virus, entonces les dijeron que no podían venir para no ponerlos en peligro, para que no se expusieran. Están recibiendo las clases en línea, los niños. Están recibiendo las clases en línea, claro. ¿Quién les notificó a ustedes eso? El director, el director. Como él tiene el número de todos nosotros, entonces se comunica ahí. Sí, él nos dice que ahí es opcional, pues ahí a responsabilidad de los padres, pero yo como madre de familia prefiero no mandarlo a que continúe sus clases en línea. Los padres de familia manifiestan que al momento no tienen una fecha para la reanudación de las clases presenciales y las actividades continúan de manera virtual. Médicos advierten que octubre podría ser el mes que registre un mayor número de decesos por COVID-19. Con imágenes de Emmanuel Boquín, este es un informe para laprensagrafica.com.